muy buenas últimamente ando escaso de tiempo y no puedo casi nada casi nunca salir a grabar cosas y tampoco tengo mucho tiempo para editar así que estoy tirando de contenido antiguo entre comillas que tengo por ahí archivado para poder seguir compartiendo cosas en el canal de youtube con vosotros por ejemplo este verano estuve en los cursos que un que hace la universidad de málaga en verano en ronda en una conferencia sobre inteligencia artificial ya subí esa conferencia sobre inteligencia artificial a mi canal de youtube de hecho lo tenéis aquí en el enlace este desplegable que acaba de salir y bueno en el marco de esa conferencia sobre inteligencia artificial también estaba una productora que hace documentales para la televisión para andalucía televisión y para canal sur y a lo largo del mes de octubre de 2018 se acaba de emitir este programa se llama tesis mirad aquí abajo en el campo de descripción del vídeo debajo de los pongo ahí en enlace y podéis acceder al vídeo en youtube que tiene esta productora cdcom que es ya os digo el programa tesis que se emitió en andalucía televisión y también en canal sur pues bueno a lo que iba os voy a enseñar un pequeño fragmento de este vídeo porque es interesante hasta ahora han venido las grandes innovaciones los saltos tecnológicos de la humanidad de un modo impensado pero casi incluyendo la energía nuclear que tuvo esa aplicación tan nefasta luego y por primera vez en la historia de la humanidad antes de que un salto tecnológico se dé de modo pleno ahora está de modo incipiente estamos empezando a reflexionar sobre las consecuencias de ese salto tecnológico y una de esas consecuencias es el aumento del poder productivo del ser humano ciencia ficción el que leyese isaac asimov pues ahí veía ejemplos de robots y inteligencia artificial gestionando vehículos cambiará muchas facetas cotidianas de nuestra vida muchas cosas incluso relevantes como nuestra movilidad personal va a cambiar por completo y nos va a dar un montón de opciones nuevas la conducción automática diferentes niveles el nivel más avanzado es el que te permite ahora mismo desplazar un vehículo sin que haya un conductor detrás del volante pero eso sólo funciona en un entorno determinado y bueno pues ahí si queréis os digo tenéis el enlace aquí abajo podéis verlo entero el caso es que la entrevista íntegra sin edición me la han pasado así que a continuación nos la dejo aquí en el canal por si os puede parecer interesante vale nos vemos chao bueno pues bueno la conducción autónoma realmente hace como cosas así de 20 años yo creo que yo no tengo 36 cuando yo era más pequeño siempre lo veía como algo de ciencia ficción no sé no hace tanto de eso no sé si lo hay todavía quiero decir ha pasado o sea esto ha evolucionado muy rápido ¿no? sí tenemos una edad parecida y claro la conducción autónoma era algo de las películas de ciencia ficción el que leyese Isaac Asimov pues ahí veía ejemplos de robots e inteligencia artificial gestionando vehículos es verdad ha evolucionado mucho da un poco la sensación de que como todas las nuevas tecnologías disruptivas viene todo de Silicon Valley viene todo de la zona de San Francisco el área de San Francisco y es que allí es donde están desarrollando, investigando e invirtiendo un montón de recursos, tiempo y dinero en estos sistemas y lo peculiar es que todas estas nuevas tecnologías que vienen de allí tienen una curva de adopción casi vertical tú pones en una gráfica para analizar la cantidad de tiempo que ha tardado en adoptarse aquí es tecnología nueva y empiezas con cosas más antiguas como dicen electrodomésticos pues es que lleva unos cuantos años va subiendo hasta el 100% de la población lleva 10, 15, 20 años hasta que ya sea una cosa completamente común cuando miras la aparición de la telefonía móvil o incluso la telefonía móvil de última generación los smartphones ves que en cuestión de 10, 11 años ya los tenía todo el mundo y 11 años es un periodo de tiempo muy corto para que llegue una nueva tecnología y de repente dicen más tarde todo el mundo tiene un smartphone con la conducción autónoma va a pasar algo parecido es muy reciente pero yo creo que va a ir muy rápido es una cosa que será muy disruptiva no solo porque se adopte muy rápidamente esa tecnología sino porque cambiará muchas facetas cotidianas de nuestra vida muchas cosas incluso relevantes como nuestra movilidad personal va a cambiar por completo y nos va a dar un montón de opciones nuevas y va a suceder muy rápido, va a ser algo bastante curioso ¿Qué va a suponer? ¿Va a cambiar? ¿En un coche particular podemos ir leyendo el periódico? Claro, sí, sí, es que yo creo que sobre todo va a poner al alcance nuestra mano mucho tiempo libre, muchos recursos adicionales para hacer otras cosas los que viven en provincias, en pueblos pequeños con pocos atascos pues a lo mejor no notarán tanto la diferencia o sí, porque también, claro, si tú vives en un pueblo pequeño no tienes coche y dependes de ese autobús que pasa una vez cada hora cuando pasa, pero de repente llega una nueva tecnología que con un móvil te has oído la aplicación o tu nieto te ayuda estoy pensando en una persona mayor y de repente aparece un vehículo en la puerta que te lleva donde tú quieres a la hora que te has dicho eso también es un gran cambio para la movilidad de estas personas en las circunstancias y el otro ejemplo extremo el que vive en una gran ciudad y todos los días tiene una hora de atasco hasta llegar a su trabajo y otra hora de atasco hasta llegar a casa pues de repente tiene dos horas que normalmente pierde disponibles porque dentro del coche puede estar trabajando puede estar haciendo otra cosa y también tu vida personal el tiempo que pierdes entrando vueltas para encontrar sitio para aparcar cuando vas a la ciudad con el coche a hacer gestiones todo eso, si te lleva el coche, te sueltan la puerta el coche se va y se aparca solo o se va a llevar a otras personas porque el coche ya no es tuyo, sino que lo compartes todo este tipo de escenarios bajo mi punto de vista presentan un montón de oportunidades buenas de enriquecimiento personal a base de más tiempo libre más alternativas para hacer cosas que no sea gastar tu tiempo personal en llevar un vehículo de un punto a un punto B y yo creo que esto llegará muy rápido ¿y cómo se está estructurando a nivel de público privado? o sea, me refiero, claro, porque ese escenario es ideal pero yo también me pregunto, digo, no serán más razonables o sea, que haya más medios de transporte públicos que directamente a esa persona ni siquiera estarán estas dos horas en el coche en atasco porque no hay atasco porque, o sea, no sé, supongo que también va mucho por ahí o sea, los vehículos eléctricos, la conducción autónoma tiene que cambiar por el tema público, ¿no? Sí, sí, claro, también es que hay que tener en cuenta que lo más probable es que la conducción autónoma acabe cambiando por completo el modelo que tenemos ahora de propiedad individual del vehículo y que la gente ya opte por no tener un coche en propiedad porque lo tiene parado el garaje todo el día y entonces al compartir vehículos se reduce automáticamente la flota de vehículos en circulación en un momento dado porque para un número de desplazamientos X diarios ya no hace falta ese mismo número de vehículos porque actualmente la tasa de ocupación de los coches por lo menos en el mundo occidental es de 1.1 o 1.2 por vehículo, no más entonces, claro mil desplazamientos, mil coches en la carretera sin embargo, con este modelo de conducción autónoma de vehículos que se dedican a transportar a gente de uno a otro, compartiendo espacio pues ya no son mil desplazamientos, mil vehículos a lo mejor son mil desplazamientos, 500 vehículos o 200 vehículos y se reducen los atascos o sea, el reducirse los atascos disminuye el tiempo de desplazamiento de nuevo vuelves a ganar tiempo hay bastantes beneficios está claro, que también puede haber algunas facetas negativas una de ellas es lo que estabas apuntando que pasa con el transporte público ¿va a desaparecer? no debería o debería a lo mejor adaptarse a la conducción autónoma y también ser autónomo pero a seguir siendo público de forma que no lleguen las típicas dos, tres grandes empresas a monopolizar todo tu transporte y que si te quieres salir de la oferta que ellos te dan pues ya no tienes opciones eso también hay que evitarlo está claro que no hay que dejar que una disrupción de este tamaño llegue, invada toda tu vida la cambio de arriba y abajo sin que tengas ningún tipo de control ni las límites ni las gestiones de alguna manera hay que mirar un poco hacia dónde va avanzando para poner límites eso está claro claro, porque además tú que te dedicas a movilidad sostenible la sostenibilidad no es solamente o sea, el medio ambiente sino también una sostenibilidad económica y muchas veces cuando cuando estas propuestas que me parecen geniales de no poseer sino digamos usar porque al final realmente estamos aquí 80, 90 años es decir, la posesión de los objetos es algo que no tiene mucho sentido pero claro, no los poseo yo pero que los posee por mí claro, porque eso también es un tema interesante a debatir o sea, estos coches que quizás igual yo no me puedo permitir porque es un coche igual que es más caro porque incluye una tecnología mucho más avanzada pero quien va a poseer ese coche y al final no acaba siendo un monopolio un monopolio de empresas claro, está claro no, hay que intentar encarrelar todo más hacia una economía circular y aplicar las famosas 3R reducir, reducir mucho el uso de recursos y luego reutilizar y finalmente reciclar con ello no cae más opción pero es verdad que las plataformas que están montando para compartir vehículos son muy buena opción porque entonces pues probablemente 10, 15, 20 usuarios de una de estas plataformas tendrían 10, 15 o 20 vehículos personales de esta manera comparten uno o dos y entonces es bastante más sostenible porque hay muchos menos recursos involucrados en fabricar los vehículos de desabez para dar respuesta a las necesidades de movilidad de esta gente está claro que por ahí van los tipos supongo que uno de los principales escolios debe ser la seguridad lo principal a superar el reto principal de la conducción autónoma debe ser la seguridad sí aquí hay la inteligencia artificial tiene todavía bastante camino por recorrer porque el ser humano de media comete bastantes errores conduciendo y de hecho hay muchos millones de muertes anuales en accidentes de tráfico causados por errores humanos distracciones escribir un mensaje de texto conducir bajo la influencia del alcohol o drogas etcétera en ese sentido somos una catástrofe pero luego a la hora de cuando nos ponemos a hacer las cosas bien la verdad es que a día de hoy seguimos haciendo lo mejor que la conducción autónoma y esto se ve pues en circunstancias adversas conducir con nieve hielo lluvia se ve en condiciones también de élite competición del motor cuando hay ya pruebas de vehículo autónomo dando una vuelta rápida en un circuito a continuación humano dando una vuelta rápida en un vehículo conduciendo el humano 10-15 segundos menos que la máquina se ve que realmente cuando nos exigimos lo mejor de nosotros mismos somos mejores que la inteligencia artificial en conducción autónoma por lo menos a día de hoy el problema es que la conducción autónoma tiene un potencial de aprender muchísimo más rápido y llegar más lejos de lo que lo hacemos nosotros entonces a día de hoy yo diría que seguimos haciendo lo mejor aún con todos los errores que cometemos y esos accidentes horrorosos que hay todos los años en la carretera pero aún con eso lo seguimos haciendo mejor el problema es que probablemente llegue un punto en el que nosotros mismos tengamos que admitir vale, ya dejo de conducir porque esta máquina lo está haciendo mejor y eso está a la vuelta de la esquina yo creo que va a llegar muy rápido ¿Cuántos números crees tú? ¿En qué punto está ahora mismo de desarrollar? Mira, en determinados porque la conducción autónoma tiene diferentes niveles el nivel más avanzado es el que te permite ahora mismo desplazar un vehículo sin que haya un conductor detrás del volante pero eso solo funciona en un entorno determinado tú no puedes llevar ese vehículo a cualquier ciudad del mundo en cualquier circunstancia no va a funcionar colapsaría el sistema o tendría un accidente o se pararía ahora en determinados entornos controlados con condiciones idóneas buena visibilidad carreteras amplias bien marcadas las líneas las señales los semáforos todo con claridad no hay ningún problema no hace falta humano en esas circunstancias entonces según lo que miremos para meterse en el centro de una ciudad de España cualquier ciudad donde la gente siempre hace un poco de trampa el stop se lo salta el que mete moros el primero que pasa las normas de tráfico al final la planta es un poco sobre la marcha y el más espabilo es el que primero sale ahí en la conducción autónoma no está preparada y va a poder gestionar todo eso pero en otro tipo de entorno sí y entonces te puede liberar de la tarea de conducir así que ese es el panorama día de hoy 2018 y de hecho habría que decir julio de 2018 porque a lo mejor aquí a cuatro meses ya han quemado otra etapa más han avanzado a otro nivel y ya puedes llevar un coche al centro de París sin conductor y que se desenvuelva mucho tiene que avanzar para decir París está complicado pero por eso hay coches que apretan solos por ejemplo sí eso es fácil es un punto de vista de de sistema sensores programa informático que gestiona eso es más o menos fácil lo hacen muchos coches Tesla ahora mismo tiene mucha duplicidad sale mucho en los medios pero no es la única que lo hace y hay otras marcas que tenían coches que lo hacían antes esto que tú pasas al lado de un hueco el sistema dice este hueco que lo activas y lo haces todo y la parca el sale eso sí existe ya y de nuevo hay algunos coches que lo hacen mejor que los humanos pero es que también tienes otra otra cuestión a tener en cuenta tanto en los vehículos eléctricos como en los vehículos autónomos los procesos son más elevados que los vehículos convencionales entonces eso como se se piensa digamos hacer algo más democrático o sea es posible hace falta que empiecen a invertir dos o tres grandes marcas de coches detrás a hacer que la demanda sea mayor o claro yo creo que eso caerá por su propio peso por lo que acabas de mencionar porque hay inversiones de grandes grupos automovilísticos que van a desarrollar esa tecnología y al final pues por economías de escala cuando producen mil unidades el coste es X cuando producen 100 millones pues ese coste por unidad ha disminuido muchísimo y hará que el precio final para el consumidor baje y sea accesible de hecho yo he visto ya bastantes estudios y he hecho mis propios cálculos estimando que para el periodo que va de 2020 a 2025 en ese periodo veremos una paridad de precio entre un coche eléctrico y un coche convencional a gasolina o diésel no sé si más bien en 2021 o más bien en 2024 pero en ese periodo un lustro de 2020 a 2025 ya se alcanzará esa paridad de precios y no solo los vehículos eléctricos sino que todas las marcas van desarrollando estos sistemas todos los vehículos acabarán equipando equipando sistemas de conducción autónoma y entonces de nuevo lo mismo cuantos más vehículos fabricen equipados con conducción autónoma más bajarán los costes de equiparlos y al final lo traerán todos de serie ha hablado de Silicon Valley España ¿en qué te he intentado ver esto? ¿se están haciendo investigación en más o menos punteras? ¿se invierte? ¿estaremos a espera de que no lleguen como en otros ámbitos las innovaciones y las compremos? lamentablemente me temo que en este ámbito España y no solo España toda la europea se ha posicionado en un segundo plano no sé muy bien por qué a lo mejor tampoco aquí es el sitio para empezar a valorar los porqués pero el hecho es que la producción y la inversión parece que se la está llevando a China y de hecho fabricantes europeos Grupo Volkswagen BMW Daimler se van a China a producir sus vehículos eléctricos claro que es cierto que el gobierno chino está poniendo muchas facilidades y está invirtiendo mucho dinero en desarrollar ese tipo de vehículos allí en su país entonces allí hay más mercado yo puedo entender que un fabricante como por poner un ejemplo BMW diga que va a hacer un modelo eléctrico adaptado a las necesidades del mercado chino y lo quiera desarrollar allí pero por qué producir allí el vehículo que luego van a vender en Europa a ver las empresas al final no son las manitas de la carrera buscan maximizar sus beneficios y por lo menos hay una explicación económica detrás de este tipo de decisiones pero los gobiernos en la Unión Europea deberían un poco mirar a largo plazo qué efectos puede tener para su población para nuestra industria a nivel mundial que toda esa producción se vaya a China y no podamos competir es que aquí hay la Unión Europea está claramente por detrás y aquí hay una clara señal de alarma que debería estar sonándole a todos los políticos en Europa y que no sé por qué no atiende pero es una necesidad aquí hay claras señales de que Estados Unidos y China sobre todo China está llevando la delantera y Europa se está quedando detrás es una pena y ya por último ¿qué es lo que te gusta que te gusta con la ciudad en este ámbito? porque además tiene tu canal o sea que se ve que es algo que realmente te gusta que te va a la vida yo he subido ya más de 650 vídeos a mi canal de YouTube o sea que le dedico mucho tiempo porque me gusta mucho es pasión desde pequeño me han gustado mucho los coches claro cuando yo tenía 8 años tenía juegos con coches soñaba con ellos me veía todas las revistas etcétera pero ni coches autónomos ni eléctricos simplemente me usaban la automoción los coches luego ha evolucionado me gusta también la tecnología y he descubierto que aplicando la tecnología al vehículo pues tengo ahí una nueva pasión una cosa que realmente es entusiasmante y no sé me emociona mucho entonces por eso siempre leo con navidez todo lo que cae entre mis manos de tecnología esa de pues motores eléctricos baterías o conducción autónoma y siempre estoy a la última porque realmente es una pasión bueno muchas gracias muchas gracias a vosotros